El Centro Agrícola Cantonal abrió al público la primera feria del productor bonaerense. Desde este jueves, los productores locales comenzaron la venta en un local bajo techo y con todas las condiciones higiénicas necesarias. Con ello, los consumidores tienen un espacio para comprar las frutas, verduras y otros productos. Es un proyecto, digamos, de integral, ¿verdad? O sea, no solo depende de la organización, depende de los productores, depende del apoyo también que reciba uno de la gente, ¿verdad? Pero yo creo que hoy ellos mismos tienen que tomar la decisión, digamos, si vamos a seguir todas las semanas, digamos, trayendo productos y echar para adelante, ¿verdad? O sea, lo que te dije ayer es fomentar la parte productiva, diversificar, ¿verdad? Y dar una nueva alternativa. Precisamente el Ministerio de Agricultura y Ganadería brinda apoyo para este tipo de iniciativas. Su feria, la feria bonaerense, en este momento está demostrando que hay y que va a haber más y que vamos a invitar a más productores, ¿para qué? Para que esto se convierta en lo que necesitamos. Claro, hay algunos productos que de momento no hay, pero en la parte de Olán, en cuanto ellos se acomoden ya después del problema que tuvieron con el huracán, van a producir papa, que es lo único que hace falta aquí en esta, y la parte de zanahoria y las cosillas que se producen en altura. Pero en general aquí tenemos variedad de productos y debemos de apoyar al productor bonaerense para que sea parte de nuestra comunidad. Esta feria cuenta también con el apoyo de la Municipalidad del Cantón. Esta iniciativa de hacer la feria del agricultor bonaerense, que es lo que hemos venido recalcando, es que estos productos que ustedes van a encontrar en esta feria son producidos en Buenos Aires, por gente nuestra, por gente de nuestro cantón, por gente campesina, por gente que le ha costado montones y que tal vez no tiene los espacios. Está interesantísimo porque los precios, me decía la gente que viene saliendo ahorita de la feria, están mucho más cómodos que la feria que normalmente vemos. En el Centro Agrícola Cantonal esperan que cada semana los bonaerenses compren sus frutas y verduras aquí y apoyen a los productores locales. ¡Gracias!